Suelta a los dos equipos señores, que gana el que haga los goles. Luego de las indicaciones básicas, el pitazo central da inicio al encuentro en el gramado del Estadio Olímpico de Tulcán, donde se enfrentaron las delegaciones de Carchi, Imbabura, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Somos felices y lo vamos a disfrutar como este día estamos disfrutando este campeonato de fútbol. Esta práctica deportiva constituye una modalidad de fútbol adaptado, en el que participan cuatro jugadores con discapacidad visual y un portero vidente por cada equipo, quien orienta a sus jugadores para anotar no solo goles, sino grandes emociones. Porque el hecho de que perdamos la vista no quiere decir que no podemos, nosotros podemos todo. Podemos practicar muchas actividades deportivas, en este caso el fútbol. Un guía genera sonidos desde la parte posterior del arco para orientar a los futbolistas, que entregan todo en la cancha para demostrar de lo que son capaces. A pesar de que sea no evidente, yo puedo hacer deportes. Es un deporte y es bueno para la salud. El balón contiene en su interior un cascabel que facilita su ubicación en este deporte, donde el oído es básico para la orientación de quienes demuestran cada día que no necesitan lástima, sino oportunidades.